Buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Fallout 3 Aquí vuestro amigo Arpiman del Yermo desde Gunnergames ¿Y por qué me muevo así tanto? Acabamos de revisar todas las casas, hay una familia que está muerta Vamos a decírselo al Banking ¿Qué te dijeron? ¡Ah, todo bien! Sabía que los weces están muertos La familia ha debido de encontrarlos en el... ¡Mierda! Si tuviéramos más hombres podríamos... Espera un minuto, cuando registraste... Esto debe de ser obra de la familia Pide a ese tipo tan extraño que los... Mira, sé que ya te he hecho muchas preguntas No puedo quedármelo yo, tendrás que llevárselo... Gracias muchacho La próxima vez que... A ver, pues ¿qué tenemos que hacer ahora? Localizar a la familia, vale Pues ahora mismo tenemos tres posibles sitios donde están Bueno, no son tres posibles, en verdad están en uno solo Pero... ¿Cómo se ponían marcadores? Ah, ahora... Vamos a ir primero a este, que en ese no van a estar, pero... Igual hay objetos y tal en el sitio y nos vendrá bien, esperarlo un poco Y tras eso iremos a... A los sitios de verdad donde se encuentran Están en... En una estación de metro abandonada, en el subterráneo Podemos hablar con ellos y en plan de... Intentar arreglarlo todo Que todos se lleven bien y tal O... Ponernos de un lado o de otro A tontería podemos matarlos a todos incluso Igual acabar con la familia no nos vendía mal Porque, por ejemplo, uno de ellos lleva una espada de... Una espada de fuego Ah, hombre, es pinza Déjate, Arpi Ah, me está persiguiendo Dale por culo a tu madre, hombre, pinza de los cajones Hombre, pinza de los cajones Mierda He quitado el martillo de... El paro que tenía que lo he quitado de las manos Eres cadáver ¡Cadáver! ¡Más por culo! 26 de experiencia, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, está bien que nos den experiencia Total, una vez seamos nivel máximo Ya no podremos hacer nada más Así que Campo de béisbol En honor a... A un tío A un tío Set, hot, hot Hombre, que batea se pondría aquí en todo caso Menudo sitio para un... Para un campo de béisbol Pero bueno Pero bueno Estoy rayado ahora mismo Muy, muy rayado Muy rayado Va, ¿dónde estoy? Va, eso parece que es el sitio ¿Hay algo? Creo que es un super mutante Venga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pavo? ¿Dónde vas, pavo? ¿Dónde vas, pavo? Bueno, por aquí tiene que haber una cama ¿O no? Joder, no me jodas Una camita o algo, por Dios Vamos a acercarnos a ese pueblo A ver si tienen algo Porque el tío El puto bruto con el lanzamisiles Me ha destrozado el lomo Bueno, para empezar Esto es un pueblo, seguro Si es un pueblo Tienen barricadas y demás Pues de lujo Eh, ¿quién eres? Eh, soy Brienne de Stars De acuerdo Bueno, toda precaución es poca Ten en cuenta que esto no es seguro Los super mutantes Vas a hacer un enorme follón ¿Está claro? Lleva otra misión A una base llena de super mutantes Que obviamente no vamos a hacer todavía Vale, hemos descubierto la ciudad Aquí no vamos a venir todavía La podemos hacer más adelante Es una misión Entre comillas fácil No es fácil, pero Básicamente es ir a una A una comisaría abandonada Llena de super mutantes Y liberar a varias personas Obviamente Los super mutantes No van a ser muy amigables Que digamos Pero Es solamente ir a sitio Matarlos a todos Y volver No es ningún lío De ver aquí en estos sitios Convenza a X personas De que hagan esto Y vuelve No, es ir, matar Volver Ya está En el segundo sitio Tampoco Está La familia La familia Quien abandona Un cartón de cigarrillas Así No lo sé Escondite Escondite De los Hamilton Vamos para allá Aunque Tampoco es ese El sitio Donde están Son ratas No hay problema Me he giñado Por un momento Dardos Tu puta madre Dardos Ahí vienen Unos ratas Topos Muertas Y por qué no Me los Me estoy rayando Por qué no Me los Me los descubre Los sitios Estos Hostias He escuchado Un La comisaría Creo que es esa Creo que el refugio Es esa casa Bueno En casa Eso Carroñera Hola amigo Si Si el precio Es justo Que bigotazo 156 chapas No tiene Prácticamente Nada Un coño No me muero Tienes algo Que me interese Amiga Tiene una mierda No tienes Una mierda Pues le sacamos Las chapas Y a tomar Por cola Gracias Gracias Deja Nos ve Venga Ahí Ahora vamos a la estación Es que es ahí De verdad Donde está Donde está La familia Y va a ser Un camino Chungo Porque la estación Los cabrones La tienen llena De trampas Y demás Y además Posiblemente Nos encontremos Con Con un grupo De estos De Tal Morera No me acuerdo Lo mismo Que se llamaban Los que nos quieren matar Y tal Bueno Los que nos quieren matar No Los que Los que Los que Los que Los que Los que Les han pagado Para matarnos A ellos Nosotros les importamos A la mierda Una rica mierda Es Un chapoteo Épico También recuerdo Que se podía entrar Por otro sitio Que era una Una entrada De metro No Una entrada De metro No Como una especie De De estación De ferrocarriles Es una moto Por aquí No sé Si recuerdo No sé Si es En esta casa O Dentro De lo que Es la estación Que había Un necrófago Con una tienda Y está petado Así que A tomar por cola Bueno La puerta Esa Está maldita Es como Yo Un lado He intentado Entrar varias veces Y me peta El juego Siempre Al entrar Así que Vamos a Sudar De hacerlo Y entraremos Por esta Puerta Directamente No recuerdo Si había Ratastop O Demás Directamente O Si llegamos A la A donde Está La familia De golpe No recuerdo Vale Ratastop 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 Y zona de radiación Directa Estos son Cuartos de baño De clase alta Con su puerta Y todo Su agua Fresquita Y radioactiva Os rodeamos Os rodeamos Porque Si pasamos cerca Directamente Pasar cerca Es empezar A sentir Los efectos De la radiación Y nos mola Ah Pues mira Tienes Que secreto Menos mal Creí que tendría Que abandonar Mi laboratorio No te creas Que es tan fácil Sintetizar Ultray What? Digamos que si El ultrayet Es casi el doble De potente Que El único problema Es que es Casi Mira Se necesitan Tres cosas Para hacer Ultrayet De dos De los ingredientes Lo destilo Hasta obtener Los componentes Básicos Luego los Allado Por cada Caja De bombas De azúcar Que me trae De acuerdo Ahora Bueno ¿Qué me has traído? Nada Claro que si Yo no me acerco A ellos Y a cambio Ellos no me molestan Así que no hay Ningún Por si te da vergüenza O algo Creo que hay un pasadizo Subterráneo O hasta su asentio Es mi ayudante Y mi sustituto Por si las cosas Sí A ver si aquí No sé si se puede Seguir por aquí A lo mejor me voy La radiación me come ¿Tienes algo que decir? Pues nada Parece que por aquí No se puede ir Pues yo pensaba Que era por aquí Estaba casi seguro Pues ahora Me he quedado Me he quedado Me he quedado toroco ¿No? Lo sabía Lo sabía Que siempre salen En los mismos sitios Los padrones Quiero la cabeza De este En un puto plano Si es que siempre salen En los mismos sitios Siempre salen En los mismos sitios Van a acompañar Tontos de la compañía Talon Todos muertos Van a decir Y pollas Pues bajamos Un momento Para curarme La gamita Que tenían ahí Montados Tío Aunque no sé Si puedo dormir En ella Dejadme dormir En la gamita Por favor Pues no No puedo Y me peta Y me cago En mi puta vida Ya estoy empezando A cabrearme Hasta el infinito Esto peta Cada vez se le da la gana Así de simple En interiores Peta Cada 2x3 En exteriores Peta De vez en cuando Estoy flipando Ya Con el juego Con el juego No Con Windows Windows 7 Cago en todo A ver Sé que estoy buscando Ahora mismo Una Una especie De estación De trenes Tiene que haber Una cerca Por aquí Y por ahí Se va A la guarida De la familia Pero la puta Es que no sé Muy bien Donde está Esa estación De trenes Así que Habrá que buscarla Vamos a partir De la base De la estación Seneca Noroeste Para ir Moviéndonos Por el mapa Vamos a explorar Esta zona Y si no Exploraremos Esta Ya que está En alguna De las dos Alguno De los dos Laos Vamos pero Segurísimo Me duele Me duele Me duele el labio Tengo una Una llaga Una llaguilla No me jodan No me jodan Pero que hace un señor Agallas Agallas Usted es un Ya Pero que me está Contando Pero que me está Contando Usted Señor Me hace un señor Agallas Aquí Es que es Es que es Para flipar Esta Macho Que coño Si no Señora Agallas Me estoy siguiendo El camino Y yo por aquí No veo Estación De tren Alguna Igual Por aquí No es Eso puede ser Algo Puede Igual no Pero puede No creo No 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 sé No es Lo que estoy Buscando Ese sitio Seguro Me va a matar Saca Ah Ah No sé si no es el sitio de la familia ni de coña, hay saqueadores, los estoy viendo ya, además con armas, con armas chungas, a uno fuera, me han hecho pupitas. Ya están muertos, joder perra, como odio esto, macho, depósito de gasolina de moto, eso nos vendrá bien para el arma esta que quería hacer yo antes. El tío que está por aquí, datos, notas... diagrama, pincho moruno, depósito de gasolina, piloto, hoja de corta césped, o sea, el freno de mano y eso lo acabamos de pillar, así que hoja de corta césped y piloto luminoso. Cuando los tengamos podremos... Chío combate. Cuando los tengamos podemos hacer el pincho moruno. El pincho moruno ya veréis, ya veréis que arma más rica. ¿No tienen camas o qué? Sí, sí que tienen. No, no tienen. ¿Por qué no tenéis camas, cabrones? Ahí ya definitivamente por este lado no era donde estaba la familia. Vamos, ni de coña. Pero bueno, ya que estamos aquí los podemos explorar sin problemas. Ahí tienen una base, o no, no sé. Central... Vale, voy a pasar. Sí, sí, paso porque seguro que está lleno de... de malos, malosos, malosísimos. ¿Me puedes desplazar? ¿Qué enemigos hay? ¿Quién anda aquí? Una rata topo de mierda. No se me gustan... Radioactiva, no. Lo siguiente... Esto sí que puede considerarse.. Beber veneno. ¡A ver! Objetos, la letra beh, la letra beh. La letra beh. ¿Por qué la misión me sale que es por aquí? No me jodas Ah pues, pues vale Bueno, lo dejamos aquí Y ahora, pues nada, seguimos por aquí A ver que nos encontramos No sé Qué pasará por aquí, pero bueno Ahora seguimos en el siguiente vídeo Hasta ahora, ¡ay, ay! Chau! 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 Chau!